La idea de vivir para siempre podría sonar solo a ciencia ficción, pero si entenderíamos la naturaleza de nuestra alma y comprenderíamos cómo funciona en nuestro cuerpo físico, esto ya no sería ciencia ficción, sino una especie de ciencia avanzada. Partiendo de la base que separar nuestro cuerpo físico de nuestro cuerpo astral es posible, podemos deducir que el trasplante de alma no sería una locura. Hoy en día una experiencia extracorporal ya no es una fantasía, esta práctica de hecho es milenaria, solo que se ha adoctrinado a las sociedades a que vean esto como una tontería inexistente, y no se ha potenciado este poder, y menos se nos ha enseñado a usarlo como algo normal. Por supuesto esto es porque este poder puede ser utilizado como espionaje psíquico, cosa que existe y solo forma parte de un programa secreto de soldados de élite. De hecho, uno de los primeros espías psíquicos de la historia fue John Dee, ocultista, hechicero y consejero de la reina Isabel I de Inglaterra, que mediante viajes astrales podía saber lo que otros no. Su firma 007 dieron pie al agente secreto más famoso de la historia, James Bond, el agente 007. Esta práctica oculta, lógicamente, está en manos de las élites, o de las personas más poderosas del mundo, aquellos que controlan al 99% de las personas del planeta, la famosa élite del 1%, algunos lo llaman los Illuminatis. Iluminados por el conocimiento, ejercen esta práctica de la inmortalidad desde siempre, y es por eso que estas almas alienígenas pasan de cuerpo en cuerpo humano desde hace miles de años. Faraones de Egipto podrían estar hoy en cuerpos de la realeza, de hecho, las pirámides y su gran misterio va todo de la transmutación del alma. Películas como Avatar o Inmortal nos han mostrado esta práctica, y como posiblemente sea un oscuro negocio para los más poderosos. Una serie nueva de Netflix llamada Detrás de tus ojos muestra esta habilidad, serie de la cual tengo que hacer un video porque es excelente, y nos enseña como nuestro cuerpo físico, solo es un contenedor vacío, y este puede llenarse con un ser astral. Intercambio de cuerpo astral de contenedor a contenedor es una práctica que no sería una tontería, teniendo el conocimiento adecuado. ¿Y a dónde quiero llegar con esta pequeña introducción? Bueno, ¿acaso ustedes creen que los amos del mundo se mueren? No, ellos viven para siempre. Bienvenidos al nuevo amanecer. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. Yo les voy a contar una historia, teoría, leyenda o mito a modo de entretenimiento. Está en cada uno creer que esto pueda llegar a ser real. La idea de la inmortalidad no es una locura si tú mismo has hecho un viaje astral y has comprobado que tu conciencia no habita en tu cerebro. Es por eso que astralmente puedes ver, escuchar, pensar, entender y recordar. Este ser astral, al engancharse a un cuerpo físico, de alguna forma acopla con la maquinaria física. Y simplemente este es el vehículo de carne y hueso que se activa para la experiencia que llamamos vida. Este procedimiento de traspasar el ser astral a otro cuerpo podría definirse como inmortalidad. Ser inmortal sería pasar de un cuerpo físico a otro nuevo cuerpo, cuando este ya esté viejo. Desechar un cuerpo con antigüedad para ahora estar adentro de un nuevo cuerpo fresco. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en un hombrado inmortal. Esto ha sido el gran secreto egipcio. Secreto que ha pasado de faraón a faraón, de líder a líder, de amo del mundo a amo del mundo, de élite a élite hasta el día de hoy. Por eso yo les pregunto, ¿acaso ustedes realmente creen que estas personas mueren? Teniendo la posibilidad de ocupar un cuerpo nuevo. La muerte del príncipe Felipe, en mi opinión, no es más que la partida de su cuerpo físico. De hecho, han elegido la fecha correcta para que esto ocurra. A los 99 años, murió un día 9. De hecho, si sumamos el mes 4 más el año 2021, da 9. Y si sumamos 9 del 4 del 2021, da 18. 1 más 8 es 9. ¿Casualidad? No lo creo. Estos rituales numerológicos se repiten en un patrón constante. El 9 es un número mágico ritualístico de sacrificio. ¿Hace falta que les dé ejemplos? Bueno, no lo creo. Así que ahora que entendieron esto que les he contado de forma de mito, cada uno puede creer lo que quiera. Los amos del mundo y su élite de poder iluminada pueden vivir para siempre. Y algún día, cuando todos despertemos de esta manipulación y control, también podremos hacerlo. Mi nombre es Gustavo, les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo informe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campana! También ya puedes unirte al canal para formar parte de los miembros exclusivos y obtener ventajas especiales. Si sospechas que hay algo mal en el mundo, este es tu canal. ¡Bienvenidos al nuevo amanecer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!